hola cómo están bienvenidos a mi canal les doy las gracias por estar aquí y darles también las gracias por todo su apoyo que me han brindado muchísimas muchísimas gracias sin apoyo suyo yo no estuviera compartiendo mis mis manualidades para todos ustedes muchas gracias amigos se los agradezco amigos amigas se los agradezco mucho miren hoy les voy a compartir una manualidad muy bonita que yo espero que les guste vamos a comenzar yo voy a compartirles una decoración muy bonita de navidad puesto que ya vamos a comenzar a hacer nuestras decoraciones para nuestro hogar para decorar y que se vea bonita nuestra casa miren yo les voy a compartir esta manualidad estas paletitas miren qué hermosas son para ponerlas en el árbol de navidad o para ponerlas en una decoración como yo lo voy a hacer yo tengo tres tamaños que es esta luego es esta que es más grande y la que yo les voy a mostrar ahorita que es esta chiquita ustedes la pueden hacer del color que ustedes más les guste siempre y cuando esté combinado en dos tonos miren yo aquí lo hice van a hacer una tira de metro y medio de largo por ocho centímetros de ancho van a escoger si la van a hacer en este tono van a escoger el verde y el rojo si quieren que el rojo sobresalga entonces van a empezarlo a darle la vuelta por el lado rojo así así miren así van a empezar así si quieren que sobresalga el lado verde entonces este lo dejan por fuera y el rojo lo dejan adentro empiezan a darle vuelta procurando que les quede muy muy derechito muy derechito porque al final si va a tener un revés y un derecho porque lo que aquí se puede ir parejito y aquí puede salir una parte más más ancha entonces van a empezar a darle vueltas y va sobresalir el color verde yo la hice en color verde color rojo y me quedo así metro y medio de largo por ocho centímetros de ancho la van a doblar a la mitad miren en el centro la miden así le marcan en el centro van a poner el pegamento la silicona y la van a empezar a doblar primero una parte la van pegando con silicón y luego la otra parte toda la tira completa hasta llegar al final ya la van a empezar a hacer enseguida vamos a hacer una decoración miren yo hice esta carita de santo como pueden hacerlo un muñeco de nieve o pueden hacer un venadito un reno que es un reno y la pueden hacer yo la hice hice este como está más chiquito mi paletita se llaman colombinas pero yo les digo paletitas si es así más chica la cabecita la voy a hacer así más chica y así me va a quedar hice una carita le puse a sus ojos su barbita su bigotito y su gorrito ese la vamos a pegar aquí enseguida vamos a buscar un palito de madera y lo vamos a forrar con una limpia pipas del color que ustedes quieran ver de rojo si lo hacen rosa y azul o rosa o azul este va a ir pegado aquí atrás aquí yo lo voy a poner pegado primeramente abajo del pelito de santo cruz fácil y luego primero primero vamos a pegar la cabecita así este es para darle sostén y poderlo poner ya sea nuestro árbol de navidad encajado así entre las ramas o ponerlo en una decoración que ahorita les voy a mostrar voy a pegar miren amigos amigos y amigas yo ya pegué en la carita ustedes pueden ponerle cualquier muñequito que ustedes si no lo quieren hacer pues ya ven que también los venden ya hechos que es lo principal es que ustedes hagan su paletita ya lo pegué aquí miren aquí por debajo de su pelito de santo cruz ya está pegada aquí mi paletita miren así le vamos a hacer unas manitas esas manitas esos esos bracitos van a ir pegados aquí así así como este vamos a pegar miren aquí ya pegué un bracito miren voy a pegar la ojo en otro bracito que me falta así está miren ya está aquí pegadito mi muñequito miren qué bonitas se miran vean qué preciosas quedan estas colombinas para decoración de nuestro arbolito de navidad o para la decoración como la que yo les voy a mostrar ahorita aquí está ya esto ya está pegado de atrás así miren en una pecera de cristal miren esta pecerita de cristal yo le puse nieve de esta nieve seca miren esta de unicel le puse unas esferas de colores y le puse estas ramitas de color rojo así como ustedes ven miren enseguida yo le voy a poner otras de color verde para que le resalte y se vea más alegre más bonita mi decoración voy a poner las ramitas voy a poner de una vez mi decoración de mi carita de mi colombina de mi paletita la voy a poner primero aquí para poderle dar la altura que yo quiera a mis decoraciones de mis flores miren yo les di esta altura ustedes le van van midiendo van viendo ustedes que tan alta la quiere que tan bajita que tan alta quieren sus flores yo se la voy a poner así ahorita voy a terminar yo no le voy a poner muy alto muy alto mi decoración de mis plantas porque no quiero que me tape mi colombina para que se vea bonita mi paletita miren voy a estar acomodando miren ya viene nuestro aquí estoy decorando siguiendo decorando mi pecera con mi colombina para ahora para nuestra mes de diciembre para nuestras decoraciones de nuestro hogar que es tan bonita la navidad que es llena de color miren esta se van a ver bien bonitas ya sea en el árbol o en un rincón de nuestra casa donde nosotros podamos decorar se van a ver muy bonitas miren amigas aquí está mi decoración de mi pecera con mi colombina miren que bonita se va a ver miren es un adorno muy 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 alegre muy colorido para ponerlo en cualquier parte que nosotros quieran si ustedes no lo quieren poner así como lo estoy poniendo yo en mi decoración miren como yo lo puse en mi pecera miren ustedes lo pueden poner las colombinas en su árbol de navidad para el árbol de navidad yo las hice más grandes miren así miren que preciosas son muy elegantes muy bonitas muy coloridas y nos van a lucir mucho miren en color rosa también se ven muy lindas miren así como se pueden ver en el color tradicional que es el rojo con el verde miren pero de cualquier manera están muy muy bonita miren bueno amigos yo espero que les haya gustado mi decoración que se suscriban a mi canal que me regalen un like y gracias gracias por su apoyo que me han dado muchísimas gracias a todos a todos ustedes gracias 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 en favor gracias y pues Gracias por ver el video.